y hey con la comestan que te de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a darle solución al código de error 10 73 74 15 21 con el símbolo de menos para windows 10 y windows 11 para esto vamos a ir al menú de inicio vamos a colocar cmd o símbolo del sistema clic derecho ejecutar como administrador muy importante si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y aquí volvemos a verificar que estemos como administrador es muy muy importante y bueno le vamos a dar de la siguiente forma le vamos a poner dism que es el servicio de deployment o despliegue le vamos a poner online para que lo busque con conexión a internet le vamos a poner slash clean up guión image que sería limpiar la imagen del sistema y vamos a ponerle la opción de restore health ¿no? esta opción va a restaurar el estado de salud del sistema y le vamos a dar un enter ¿no? muchos me preguntan que si se borra algo este no no se borra absolutamente nada lo único que se sustituye son los archivos dañados del sistema normalmente la carpeta de system32 que es esta de aquí aquí nos dice disco local c windows system32 contiene todo lo que el sistema bueno permite que funcionen todas las ventanas las carpetas las rutas prácticamente es toda la configuración del equipo ¿no? entonces si nos vamos a esa ruta que generalmente es la causante de todos los problemas del sistema este pues es esto de aquí ¿no? entonces si el proceso es tardado es porque está restaurando escaneando y reparando todo lo que hay en esta carpeta esto es lo que se encarga que las ventanas o cuando te abres tu programa funcione correctamente es la parte más crucial del sistema prácticamente como su núcleo entonces si está dañado resulta obvio decir que el sistema operativo va a comenzar a dar errores o problemas entonces es muy importante tenerlo en un buen estado de salud en dado caso de que pues bueno algunos por ahí comentan que les entró un virus a su equipo y que recuperaron sus archivos repararon el equipo este con el antivirus pues le dieron su escaneada ya eliminaron el virus con el antivirus y teóricamente todo bien porque ya no está el virus ¿no? pero este funciona muy similar a como cuando una persona se fractura ¿no? pese a que te recuperes de la lesión ya no funcionas igual con los archivos del sistema es lo mismo muchas veces tú te llegas a dañar y para recuperarte pues ya no cumple su función ¿no? en este caso con los archivos del sistema tal vez ya no tenga virus pero el archivo va a quedar dañado o ya no va a funcionar igual con esta opción lo que haces es reparar el archivo dañado y sustituirlo por uno nuevo es posible y de paso pues actualizarlo entonces como pueden ver esto es más difícil de explicarlo a palabras simples sobre todo cuando tú estás haciendo esto por primera vez y muchos le tienen un poquito de miedo o respeto a esta pantallita pero simplemente son órdenes de comandos ¿no? muchas veces cuando tú abres un programa y le das clic a un botón da una instrucción ¿no? entonces esto sería como dar la instrucción directa ¿no? no tiene tampoco mayor grado de complejidad este y ahora como pueden ver está comenzando pues su proceso de validación de restauración aquí también depende bastante de de la velocidad de tu internet de la potencia de tu equipo yo sugiero que si tienes abierto algo este lo cierres temporalmente por ejemplo tu tarea de excel hasta que llegue a su 100% ¿no? este vamos a esperar unos momentitos voy a pausar el vídeo en lo que termina y ahorita regresamos y bueno ya estamos aquí de regreso una vez que haya terminado nos van a dar lo siguiente ¿no? de que llegó a su 100% si en algún momento sienten que se traba le van a dar un enter así durante el proceso y van a ver como que se brinca el archivo y continúa escaneando al final les va a dar el resumen de cuántos enters dieron como por ejemplo aquí yo di 3 durante todo el proceso y la operación nos dice que se ha completado de manera satisfactoria y el proceso de restauración ha sido completado ¿no? entonces este pues bueno eso es lo que quiere decir en español no se espanten entonces bueno ya una vez que termina yo aconsejo cerrarlo vamos a ver si me deja inmediatamente este porque son dos comandos muy similares vamos a ir nuevamente a lo que es el cmd yo suelo abrir uno nuevo porque luego a veces como que se traba o no lo detecta vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador y si no sale control de cuentas le decimos que sí igualmente como administrador y vamos a colocar lo siguiente sfc slash scan no aquí scan no escanear ahora ¿no? vamos a darle un enter y aquí nos habla acerca de lo que es el system file checker y pasa exactamente lo mismo que les mencionaba al principio la carpeta de system32 contiene los archivos más más importantes para el sistema y este proceso es similar de restauración y reparación de las librerías pero esto lo hace un poquito más estricto ¿no? verifica más que otra cosa la compatibilidad que hay entre una y otra el proceso igual aquí incluso el mismo sistema nos dice que podrá tardar algún tiempo promediándolo tal vez ustedes no lo noten porque pausé el video pero si se llega a tardar unos entre no sé unos 15 minutos a media hora todo depende mucho de de incluso la velocidad de tu disco duro o de tu ssd este y pues bueno simplemente es cuestión de de esperar y pues bueno súper recomendadísimo yo tuve muchos problemas y pues fue la única alternativa que me funcionó tal vez aquí en estos momentos pues puedan este realizar alguna otra actividad como no sé irse a comer este irse a bañar regresan para que no se les haga tan tan tardado el tiempo y pues bueno aquí pasa exactamente lo mismo si sienten que en algún momento se traba o se atora le dan un solo enter este para que se brinque ese archivo que trata de escáner que generalmente suele ser muy muy grande y a partir de aquí este pues bueno vamos a esperar sean muy muy pacientes ya vamos a terminar lo único que falta es este un reinicio y ahorita les voy a explicar un poquito acerca de el mensaje final porque aquí nos aparece algo distinto entonces este yo lo estoy haciendo con ustedes para que vean que no se borra absolutamente nada incluso por ejemplo yo aquí en mi en mi carpeta de imágenes tengo algunas fotografías por ejemplo este para que vean y ahorita que lo haga con ustedes de que reinicie y así van a ver que los archivos pues se mantienen aquí no entonces vean como este las fotografías las tengo aquí funcionan sin sin problemas todos mis archivos se encuentran aquí entonces este para que no piensen que se borra algo así no tengan miedo es de hecho incluso es recomendado por parte del soporte de twitter de este de realizar estos pasos entonces este vamos a esperar unos momentos voy a volver a pausar el vídeo y ahorita regresamos y bien ya estamos aquí de regreso este ya está a punto de terminar va al 96 por ciento y bueno aprovecho un poquito que tengo su atención para decirles que se pasen por el canal que se suscriban que chequen el contenido porque pues bueno muy probablemente van a aprender algo este igual chequen el canal ya que van a encontrar este múltiples soluciones a el sistema y bueno aquí ya va a estar terminando igual si tienen algún problema alguna duda comentenlo y con mucho gusto en cuanto pueda le respondo y aquí nos dice que se completó la comprobación al 100% y aquí este vean lo que pasa protección de recursos de windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente para las reparaciones en línea los detalles se encuentran en el siguiente registro ahora este puede que aquí te diga no se encontró ninguna infracción del sistema o algo así entonces aquí nos dicen que este independientemente de que ustedes chequen o no chequen esto este lo más importante es que llegue a su 100% y que esté como que a la espera de un nuevo comando quiere decir que ya terminó su proceso completamente y lo único que queda es reiniciar no voy a pausar esta parte este para que vean que no se pierde nada que reinicia normalmente este que no pasa absolutamente nada extraño por ahí y vamos a seguir esperando unos momentitos igual tampoco vayan a forzar lo que es el apagado puede que a algunos les aparezca como actualizando el sistema o algo así entonces este si es similar a una actualización del sistema ya que sustituye y actualiza archivos y pues bueno Windows no está hecho como para estas situaciones entonces lo único que te imprime en pantalla es actualización del sistema porque es realmente lo que está haciendo y bueno como les digo si les funcionó dejen su like dejen su suscripción comenten 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 que eso ayuda enormemente a seguir haciendo contenido y pues bueno aquí solo queda esperar unos momentitos a que nos dé el inicio de sesión y estaríamos terminando tal vez en el tutorial pues bueno vieron que se tarda unos 10-12 minutos pero realmente así ya cuando ustedes lo intenten se puede tardar hasta 40 minutos por ambos comandos pero yo les aseguro que se va a estar solucionando el problema en el 95% de los casos obviamente aquí ya si el problema persiste pues bueno ya se tendrían que ver otras cuestiones pero dentro de lo que cabe para el error en específico este sería pues como que la solución igual vuelvo a repetir los invito al canal por si les aparece otro mensaje de error otro código por ahí o si ahora les funcionó pero les aparece un código distinto también déjenlo para poder dar seguimiento entonces aquí ya está a punto de iniciar no estoy pausando nada para que ustedes vean que funciona y vamos a seguir esperando unos momentitos 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 y ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi esperamos espero un momento está iniciando tranqui todo bien todo good suscríbanse pánse por el canal dejen su like no olviden compartir el video dejen su buen comentario para los que les funcionó y las personas que tengan un poquito todavía de miedo de intentarlo vean que es completamente seguro igual este si si ustedes son un poquito observadores al inicio del video pues bueno pueden checar la hora del inicio del video y ahorita que que ya está terminando para que más o menos tomen un tiempo aproximado de que de cuánto es lo que se puede tardar pero como les digo esto varía dependiendo del hardware y bueno ya una vez que estamos aquí nuevamente el error ya no debería demostrarse muchas veces pasaba que el error era de abrir cierta aplicación como un juego o una aplicación tipo autocad que utiliza aceleración gráfica y pues bueno daba el pantallazo azul con el código de error en este caso pues bueno como pueden ver ya lo pueden intentar y este nada más permitanme unos momentitos para la gente que piensa que se borran las cosas como pueden ver aquí tengo mis archivos y no se perdió absolutamente nada este no corte el vídeo más que en las partes pues más esenciales entonces es completamente seguro ¿no? y pues bueno ahí lo tienen ¿no? para la gente que piensa que se borran sus documentos sus vídeos sus archivos esto es completamente seguro lo único que hace es como les repito restaurar el sistema pero más a nivel este librerías y dependencias y todos sus archivos que estén por ahí pues bueno los deja completamente intactos ¿no? entonces sería todo espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia comentario la dejan allá abajito y en cuanto pueda les respondo ahora sí suscríbanse bye